Ay, no vaya chepo chible, que flojera estar solito en mi casa, no me la contiene, no hay nada que hacer, solo tengo aquí mi guitarrita, ay que aburrido. Ay, chanfria chicos, ojalá pudiera ver algo tan divertido aquí en la televisión, alguna caricatura, dibujo, yo que sé, no vaya chepo chible. Un momento, esto es un televisor, me recuerda mucho a la serie de los esquive de toiles, donde hay un señor como televisión que se llama TV Man, y como la TV Woman, ay, se imaginan que eso pudiera existir en el mundo chicos, sería muy épico, o incluso mi baño, que a lo mejor, ay no pues chepo chible, ¿dónde está mi baño? Es aburrido. ¡Gatito! Espera Dante, no pues chepo chible, que en mi baño pueda haber un esquive de toiles. ¡Gatito! ¡Qué chepo chible! Esto no es un esquive de toiles, ¿sí? A ver, déjame revisar, reviso por aquí, a ver. Ah, ok, no es un esquive de toiles. Ay, Jesús, esto no... ¡Gatito! ¡Ay, ay! Eso creo que sí fue un esquive de toiles. ¿Cómo? Gatito, hola cochino, veníamos a decirte que queríamos decir el día de hoy, traímos a bots, aunque viene un poquito dormidito, es que no había que ser ayunado, ni comido, ni almorzado desde hace una semana. Ajá. Estoy cansadito, jefe. Ay, chicos, pues bueno, lo que tenía pensado es jugar un poquito, porque así nada mentirí de la nueva serie de esquive de toiles, que bueno, ya tiene como dos meses esa serie. ¿Cómo? Pero, chicos, bueno, es algo que vi en YouTube, que existe un, como, bueno... ¿Multiverso? De multiverso, en donde los televisores, las cámaras y los baños cobran vida. ¿Cómo? No puede ser esto posible, gatito, eso suena bastante épico, entonces se está tratando de decir menos que vayamos al cine a ver la película, ¿o qué? Bueno, más o menos, pero es que también en el tutupe un video donde decía que podíamos hacer un ritual para transformarnos en el elenco de los esquive de... ¿Cómo? Eso sí que está bastante épico. ¿Cómo vamos a hacer un ritual acerca de eso? No se puede. Ay, no fue chupo, chico. Ay, ¿te pasaste, Dante? No me andes atropellando, cochino. Lo siento, pero ¿cuáles son las cosas que tenemos que comprar para poder hacer ese ritual súper épico? Bueno, primero que todo, necesitamos ir a un avión, así que súbanse por aquí. A ver, entonces súbanse. ¡Súbete, súbete! ¡Chample, están viendo a los tus amigos, Dante! Ay, vamos, de ti también. Los cochinos están muy alegres, pero ¡arráncale, chupo! ¡Arráncale, chupo! ¡Ya casi estamos cerca, chicos! ¡Por fin vamos aquí al helicóptero! ¡Ay, chupo! ¡Chample, chico, bájense de ahí! ¡Tenemos que ir al avión para ir a la zona del ritual que vi en YouTube! ¿A la zona del ritual que vi en YouTube? ¡Eso es un resultado épico! Es una zona donde vi que se puede hacer el ritual para transformarse en los personajes de Esquipirito y Less. ¡Gatito, pero eso no será muy peligroso! Bueno, puede ser peligroso, pero confiamos, así que ¡vamos! ¡Ay, Chumple, se detuvo el tiempo y nos teletraportamos como Goku! ¡No puede ser posible! ¡Vean eso! ¿Cómo? ¡Alguien tiene que arreglar su señal! ¡A ti, como me parece! ¡Eso es de que está bastante épico lo que dijiste! ¡Exacto! ¡Son las señales del ritual que vamos a hacer! ¡No puede ser posible! ¡Ay, Chumple, pero ¿dónde lo estás llevando? ¡Mira que el día está todo nubuloso! ¡Mira, Tito, que está acá! ¡Ya no sé a dónde estamos yendo! ¡Es verdad! ¡Yo tampoco sé dónde estamos yendo, chicos! ¡Pero ahorita encontraríamos el lugar! ¡Vamos! ¡¿Cómo? ¡Chumple, por fin encontramos el lugar! ¡Estamos por llegar, chicos! ¡Buenísimas! ¿Cómo? ¡Esto sí que está bastante épico, Gatito! ¡Está bien, Chumple! ¡Estamos muy lejos de la ciudad! ¡Es verdad! ¡Porque aquí es el ritual de los Esquipirito y Less para que nos transformemos en el elenco! ¿Cómo? ¡Apúrense, que me caiga! ¡Chifu, chile! A ver, dicen que es por aquí en esta zona, así que vamos a bajar, chicos. ¡Preparados para el aterrizaje! ¿Cómo? ¡Es difícil, Ibai! ¡Dante! ¿De ser en su? ¡Dante, cochina! ¡No te lo hagas! ¡Ah! ¡Badita! ¡No, pero es Chifu, chile! ¡Esto sí que está bastante épico, Gatito! ¡Chicos, ¿dónde están? ¡Vengan conmigo! ¡Tenemos que hacer el ritual de los Esquipirito y Less! ¡Equipirito 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 y Less! ¡Esta zona! ¡Esta zona! ¡Esta sí que está bastante épico! ¡Esta! ¡No, pero ahí viene la chavalina, chicos! ¡Vamos! ¡Equipirito y Less! ¡Nos estamos listos para el ritual! ¡Ahora sí! A ver, según leí el ritual, tenemos que agarrarnos con la manita por aquí, la otra manita por aquí y tenemos que dar vueltas en el sentido del reloj. ¿Cuál es el sentido del reloj, Gatito? ¡Hacia la derecha! ¡Ah, no! ¡Ah, ok! ¡Hacia la izquierda! ¿No van a agarrarse a la izquierda? ¡No lo sé! ¡Solo gire! Chicos, pero ¿Hace falta cantar la canción De los Skippy de Toynedy ¿Cómo? ¿Y cómo es esa canción, gatito? Bueno, así como de Que bonitos ojos tienes Quiero... Bueno, más o menos algo así A ver, qué bonitos ojos tienes ¿Quieres? Quiero... Quiero transformarme en TV-Man En TV-Man y en Speakerman En TV-Waman Salte, chicos, que ya se está haciendo de noche ¡Vamos! ¡Continúen dando vueltas, chicos! ¡No se cansen! ¡Vamos! Ya no puedo Estoy cansado Gatito, está muy difícil Gatito, no funciona Estoy cansado, jefe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Champi, chicos! ¡Champi! Creo que no está funcionando Porque el ritual Creo que se tiene que hacer De una manera Pero, ¿cómo? ¡Hay un palo en el medio! ¡Tengo que sentarme aquí! ¡Gatito! ¡Cintro! Pero suavísalo bien primero Para que te puedas sentar ¡Champi, a ver, con la mano Quito esto de aquí Vale, perfecto Ahora sí ya me puedo sentar, chicos ¡No, pues, chepo, chibre! ¡Ay, ay, champi! Ahora sí, gatito A comenzar Ahora sí ¡Miren! Me coloco por aquí Ahora ustedes tienen que dar vueltas, chicos ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Den vueltas, chicos! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Oh, no, gatito! Me empezó a sentir raro ¡Ay, gatito! ¿Cómo que me siento mareada, gatito? ¡Ay, chepo, chibre! ¿Qué es? ¡Tampe, chavales, guma! ¡Gajito! ¡Champi, mis amigos! ¿Qué le pasa, mis amigos? ¡No, pues, chepo, chibre! ¡Ay, yo también me siento un poquito raro, pero... ¡Ay, no sé! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Chepo, chibre! ¡Está lloviendo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Y mis amigos? ¿Cómo? Mi deber es defender a la humanidad de los Skibri Toilet ¡Skibri Toilet! ¿Alguien me entiende a Skibri Toilet? ¡No puede, chepo, chibre! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo? Pues que somos cochinos Yo soy el superhéroe, superépico ¡Speakerman Titan! ¡Ah! ¡Yo soy camaraman! ¿Speakerman? ¿Pero, pero... ¿Ah, sí? ¡Pero, chumple! ¡No puede, chepo, chibre! ¡Eres Speakerman! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Ay, sí, es cochino! ¡Pero suéltame! ¡Suéltame, cochiloco! ¿Cómo? ¡Y esta es TV Woman! ¡TV Woman! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Déjame! ¡Yo me he visto acá! ¡Vete aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo? ¿Eh, Speakerman? ¡Yo soy tu fan! ¡Ese es camaraman, cochino! ¡Es camaraman! ¡Ay, chumple! ¡Es camaramán! ¡No sabe quién es! ¡Ay, camaraman! ¡Te ves bien raro! ¡Me veo así porque estoy actualizado a la moda! ¡Chazán! ¿Cómo? ¡Chumple! ¡Qué épico! ¡Ustedes entonces son el elenco de los esquemedentos! ¡Y le da puta! ¡Ay, sí, es que! ¡Ay, sí, es que! ¿Cómo? Ah, pues, pero oigan, un momento. ¿Por qué ustedes tienen eso, Propulsor y TV Woman, no? ¡Porque nosotros somos titanes! ¡En la cochina no es titán! ¡En la cochina no es titán! ¡No tiene ese nivel que nosotros sí! ¡Chumple! ¡Qué épico! Pero chicos, un momento. ¿Ustedes no eran mis amigos? ¿Cómo? Yo no soy ningún amigo de un cochino como tú. Yo soy un superhéroe. Somos amigos de los TV Woman, de los TV Man, de los Speakerman, de todos ellos, pero no de humanos. ¡Chumple! Chicos, pero oigan, entonces si les digo, detrás de ustedes hay un esquemedito y les... ¡¿Cómo? ¡Ataquenlo! ¡Vamos, corre! ¡Qué épico, Chample! ¡Son mis héroes! ¡Chumple los admiro muchísimo, chicos! No había ningún esquemedito y les dieron una pequeña broma. ¿Cómo cochinas los pudiste costar la vida? ¡Toma ese jarronazo, cochino! ¡Aaay! ¡Aaay! Agarren al cochino, agárrenlo. ¡Aaay! ¡Aaay! ¡No se engañó! ¡Tranquilos! Pero oigan, ustedes eran mis amigos. Tú eras princesa Kimmy, tú eras Dante Life y tú eras Mox. ¿De qué estás hablando, cochino? ¡Yo jamás sería! ¡Ninguno fue una princesa! ¡Ay, Chample, chicos! Pero a ver un momento. Si esto no funcionó es porque, bueno, yo no lo hice bien. Entonces déjenme, me siento bien aquí en el tubito. Aquí, perfecto y... ¡Aaay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo? ¡Miren, el cochino se transformó en un esquibrito y les! ¿Qué está pasando? ¡Es un esquibrito y les atrápenlo! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Tengo que subirla! ¡Aaay! 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 ¡No fue hecho imposible porque me transformé en un esquibrito y les! ¡Yo quería ser parte del elenco de los esquibidis buenos! ¡Aaay! ¡Ven aquí, cochino! ¡Ven aquí! ¡Vamos a esta parte! ¡Aaay! 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 ¡Suscríbete!